La edad media no fue solo un mundo estático donde señores y vasallos conocían su lugar en el mundo. Fue el tiempo en que el hombre comenzó a caminar buscando ese lugar en el mundo. El camino podía llevar toda la vida de un hombre y podía acabar con la vida de un hombre. Se podían encontrar la paz o la espada, la tumba o un tesoro invisible. Hubo muchos caminos célebres y cada uno con sus peregrinos, pero ninguno hacía el camino al andar como el de Compostela. Miles de peregrinos llegaban cada día a la ciudad del apóstol desde todos los rincones de la cristiandad. El camino era mágico, sin importar mucho si Santiago el Mayor, hijo de Cebedeo y de Salomé, una de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, llegó a peregrinar en España, o si los restos del apóstol eran auténticos. Gracias a Santiago, la cristiandad tuvo una figura que unía a todos en la lucha contra el Islam, y la antigua Hispania se convirtió en uno de los centros espirituales de Occidente. Vamos al lado del mar, por una costa hermosa y tentadora, acantilados esculpidos por la fuerza sobrenatural de las olas, playas solitarias, rías donde los animales y las plantas todavía se maravillan de la vida. Las dunas de Liencres son las más altas de España. En su parque natural, entre la ría de Mogro, la desembocadura del Paz y el mar, se encuentra el sistema más importante y extenso del litoral cantábrico. Suances es hija y madre de la literatura. Aquí halló Pereda, el escenario para su novela La Puchera, y en Cortiguera, Amós de Escalante, el de su ave María Estella. Pero sobre todo aquí estuvo la casa solariega de Calderón de la Barca. Los de la Barca eran nada menos que los dueños de la embarcación que pasaba a los peregrinos de un lado a otro, para salvar las casi siempre peligrosas aguas del río. Algunos peregrinos fueron acogidos en su casona medieval, y la leyenda y Amós de Escalante afirman que uno de ellos fue San Francisco de Asís cuando peregrinó a Compostela. Dice Jean-Paul Sartre que Santillana es una reliquia de la vida del hombre, y añade Ortega y Gasset que es una villa hecha para que se reciten décimas sin parar. El pueblo dice que Santillana del Mar es la ciudad de las tres mentiras, pues ni es santa, ni es llana, ni está al lado del mar. Pero las verdades de Santillana son sus magníficos palacios, torres, casones, huertos y corrales, nacidos al amparo del Camino de Santiago, que le valieron ser declarada en 1889 Monumento Histórico Artístico. A los peregrinos del siglo X que la visitan por vez primera, según los libros de regla del monasterio, les seguirán a mediados del siglo XIX los peregrinos de la alta sociedad madrileña, que veranean aquí, restaurando sus magníficos palacios, y hoy en día peregrinos de todas las partes del mundo en busca de este poema en piedra. Mentiras, verdades y prodigios, que comenzaron cuando durante la reconquista y tras la repoblación de Alfonso VIII, un grupo de monjes procedentes de Asia Menor fundó un pequeño cenobio para custodiar las reliquias de una santa llamada Juliana, que había sido martirizada en aquellas tierras durante las persecuciones de Diocleciano. A la villa que creció en torno al templo se le llama Santa Illana Venida del Mar, que luego sería Santillana del Mar. Parada, hogar y milagro en el corazón del peregrino. Y a dos kilómetros escasos de Santillana, una de las maravillas, no sólo del camino, sino de la humanidad. La cueva de Altamira, el yacimiento prehistórico más importante del mundo. Aquí pintó el primer artista de la historia, y sin duda uno de los más grandes. Dicen que Picasso, al ver las pinturas, exclamó, después de esto, todo es decadencia. Contemplando los bisontes de hace 12.000 años y los caballos de más de 15.000, se siente el orgullo de ser hombres, de pertenecer a la especie humana, a la cadena inmensa de generaciones que soportaron tantos peligrosos inviernos para llegar hasta aquí. Para conocer la vida de nuestros antepasados y de la cueva, se levanta, o más bien se esconde, un espléndido museo. Dicen los que saben que el más importante del mundo, dedicado a la prehistoria. Dos siluetas blancas ponen el acento al verde. El monasterio de Santa María de Biaceli, y a su lado la iglesia de San Pedro a Píngula. En Cóbreces, el monasterio es fruto del testamento del último miembro de la familia de los Quirós. Aquí, los religiosos trapenses, originarios de Francia, se dedicaron a la enseñanza de las técnicas agrícolas. Ya espera, la comillas de los marqueses, villa de los arzobismos. Pues cinco hijos de este lugar, llegaron a ser ilustres prelados. Atraídos por sus hermosas playas, a finales del siglo XIX, Alfonso XII y su corte, eligieron comillas como lugar de veraneo, y la villa monumental, noble y aristocrática, deslumbró al mundo por un tiempo. Un indiano y mecenas, Antonio López y López, nombrado marqués de comillas por Alfonso XII, utilizó su fortuna para convertir su ciudad natal en un auténtico tesoro del modernismo, respetando y sabiendo conservar todo el encanto rural de esta tierra de tierras y labradores. Alfonso XII, López y López y López, Por las marismas de hollambre, la costa guarda el secreto de rías, dunas, bosques, praderías, marismas y playas. Y entre tanta gloria, se dibujan las líneas del castillo, la iglesia y los restos de la muralla de San Vicente de la Barquera. Aquí llegó Carlos V, un 29 de septiembre de 1517, para permanecer 14 días en el convento franciscano de San Luis. Y aquí contempló por vez primera el futuro emperador, una corrida de toros a la portuguesa. El palacio de la familia Corro y la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, se acomodan bajo la protección del castillo y la muralla, que fueran defensa inexpugnable para normandos y vikingos. El puente de la Maza, que llegó a contar con 32 arcos y fue considerado como uno de los más grandes del reino, permite el acceso a la barquera y su santuario, la virgen que dio nombre a San Vicente. Baja el río Deba, de los nada lejanos picos de Europa. Y al desembocar, le llaman Tina Mayor, por convertirse en ría. En este lugar se unen y se separan las Asturias de Santillana y las Asturias de Oviedo. Hoy en día, Asturias y Cantabria. Frente al mar, se suceden pueblos, colinas, bosques, pequeñas ensenadas, escarpados, acantilados, islas, islotes y playas de blanca arena. Así, hasta llegar a Llanes, que conserva murallas, hermosos palacios, capillas y documentos que hablan de incursiones vikingas. Y sobre todo, se conserva a sí mismo en el corazón del caminante, desde que ve el santo Cristo del camino. Y para recordar, creó Agustín Ibarrola en la bocana del puerto, una fiesta de color, que él llamó, los cubos de la memoria. Para algunos, el más bello paseo marítimo del mundo, no está pavimentado de mármol, sino de la hierba verde del paseo de San Pedro en Llanes. Y cada uno con sus peregrinos. Pero ninguno hacía el camino al andar, como el de Compostela. Miles de peregrinos, llegaban cada día a la ciudad del apóstol, desde todos los rincones de la cristiandad. El camino era mágico, sin importar mucho si Santiago el Mayor, hijo de Cebedeo y de Salomé, una de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea. Vamos al lado del mar, por una costa hermosa y tentadora. Acantilados esculpidos por la fuerza sobrenatural de las olas. Playas solitarias, rías donde los animales y las plantas todavía se maravillan de la vida. La edad media no fue sólo un mundo estático, donde señores y vasallos conocían su lugar en el mundo. Fue el tiempo en que el hombre comenzó a caminar buscando ese lugar en el mundo. El camino podía llevar toda la vida de un hombre y podía acabar con la vida de un hombre. Se podían encontrar la paz o la espada, la tumba o un tesoro invisible. Hubo muchos caminos célebres, llegó a peregrinar en España, o si los restos del apóstol eran auténticos. Gracias a Santiago, la cristiandad tuvo una figura que unía a todos en la lucha contra el Islam, y la antigua Hispania se convirtió en uno de los centros espirituales de Occidente.